Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Estamos en Todo Cultura. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de música, vamos a hablar también de escultura y de arte, de arte en general, porque tenemos distintas invitadas en piso la noche de hoy. Hoy somos todas mujeres, voy anticipando esto para que se preparen un programa lleno de artistas mujeres. Me enorgullece que el día de hoy sea así, así que también le agradezco a la producción por el esfuerzo que hizo. Y que hace también para todos los miércoles una producción increíble para que salga Todo Cultura. En la pantalla de DTV les voy a contar de una de las invitadas, que ya está sentada, pero en breve vamos a estar conversando con ella. Es la escultora Lucía Pacenza. Ella está exponiendo en el Congreso de la Nación, en el anexo, con una muestra que se llama El lenguaje de las formas. Vamos a estar hablando sobre su trabajo, sobre su trayectoria, los reconocimientos que tiene también y los lugares donde expuso. Vamos a dejar que nos transmita toda su experiencia y para los que quieren ser escultores o quieren conocer también su arte, lo puedan disfrutar en Todo Cultura. Vamos a hablar también de otra muestra más, una muestra que se llama Efímeras. Es una muestra que se trata sobre bordados, sobre fotografías. Son distintas artistas las que forman parte de esta exposición de distintos países de Latinoamérica, de Brasil, de Chile, de Argentina. Hoy nos visitan tres de sus artistas. Vamos a estar hablando con ella sobre la propuesta que están realizando. Es muy interesante. Patricia Zaporiti está en el piso, va a hablar con nosotros en Todo Cultura. También María Bahia. Y tenemos una tercera invitada, que es Mariela Vanderlier. Con ella vamos a estar hablando sobre Efímeras. Es una muestra que promueve la Dirección General de Cultura y Museos de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero también vamos a hablar, además de arte, de música. Porque nos visita Carolina Ovejero. Ella es música, es etnomusicóloga, también y museóloga. Vamos a estar conversando sobre esta profesión, de qué se trata, cuál es la investigación que desarrolla y también del concierto que realizó para la Biblioteca del Congreso de la Nación, que se llamó Diálogos Musicales. Pero también les quiero contar una curiosidad el día de hoy, una curiosidad del Congreso. Bueno, ustedes saben que en este espacio tenemos muchos lugares y muchos rincones culturales, y más que rincones, edificios también, porque contamos por un lado con este canal de televisión, con Diputados TV, contamos con la imprenta del Congreso de la Nación, está el Palacio Legislativo, el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, que es donde nos encontramos ahora, y también está la Biblioteca del Congreso. Y hoy, en la curiosidad de la noche, les vamos a hablar de qué se trata la Biblioteca, cuándo se creó, sus orígenes, y vamos a conocerla. Hoy, en Curiosidades del Congreso, vamos a conocer la historia de un espacio cultural fascinante, que depende del Congreso Nacional y que tiene más de 160 años de historia. Nos estamos refiriendo, nada más y nada menos, que a nuestra Biblioteca del Congreso de la Nación, pero vayamos a sus orígenes. Corría el año 1853, y en el país se estaban produciendo los primeros intentos de organización nacional, siendo el órgano máximo de gobierno la Asamblea Legislativa Nacional de la Confederación Argentina, con sede en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. En ese marco, comenzó a circular con fuerza la idea de contar con un material bibliográfico permanente que ayudara a los senadores y diputados a evacuar dudas y consultas. En otras palabras, una biblioteca. Dicha idea logra materializarse unos años después, en 1859, bajo la presidencia confederal de Justo José de Urquiza, quien funda la primera biblioteca del Congreso, con sede en la ciudad de Paraná. Esta sede no durará muchos años, ya que el traslado a la ciudad de Buenos Aires, junto con el resto de las dependencias administrativas de la incipiente nación, se realizará luego de la famosa Batalla de Pavón, en 1861. Mientras que su funcionamiento en las adyacencias del actual Palacio del Congreso tendrá lugar el mismo año de la inauguración del mismo, en 1906, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta. Remarquemos que durante aquellos años, el rol de la biblioteca tuvo que ver exclusivamente con la labor legislativa. Ahora bien, esta es una imagen que contrasta fuertemente con la impronta que tiene hoy en día la biblioteca, donde su apertura y fuertes vínculos con la comunidad son, sin dudas, su sello. En ese sentido, podemos decir que el primer paso en esa transformación se dio durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, en 1917, cuando se convierte en una biblioteca pública abierta a la comunidad. Ya más cercanos en el tiempo, podemos mencionar importantes hitos en sus años de existencia, como la importante labor de asesoramiento bibliográfico a la Convención Nacional Constituyente durante la Reforma Constitucional de 1994 y durante la Reforma Constitucional de la Ciudad de Buenos Aires en 1996. En cuanto a su modernización y actualización a los tiempos que corren, cabe mencionar la inauguración de su sala multimedia en el año 1998, la creación del Bibliomóvil, Biblioteca Móvil Multimodal, en el año 2002, con el objetivo de incentivar la lectura y el intercambio cultural entre las provincias argentinas y el Congreso de la Nación, también la creación de nuevas salas de lectura en el año 2003, la inauguración de un nuevo edificio en la calle Alsina 1835, que alberga un área de microfilmación y digitalización, una editorial, oficinas administrativas y un moderno espacio cultural en el año 2012. En el 2013 se inaugura la Radio de la Biblioteca Nacional, que transmite a través de Internet, mientras que en el 2019 se lanza la revista BCN, publicación trimestral de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Cuando uno piensa en una biblioteca, piensa tal vez en un mero reservorio de libros, pero con esta historia podemos ver que el rol de una biblioteca, y en particular de nuestra querida Biblioteca del Congreso, abarca mucho más que eso. Hoy en día cuenta con 12 salas de lectura y un espacio cultural propio, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué actividades desarrolla? ¿Cómo son esas salas? ¿Cuánta curiosidad no es así? Todo ello y algo más lo veremos en el próximo capítulo. Bueno, hoy le mostramos un rincón más del Congreso de la Nación, la Biblioteca del Congreso, que es una entidad hermosa, porque además desarrollan un sinfín de actividades culturales. Alejandro Santa está a cargo de la Biblioteca del Congreso, también el diputado nacional Carlos Selva es el presidente de la comisión que administra la biblioteca y, bueno, juntos desarrollan actividades culturales que se pueden disfrutar de forma completamente gratuita que incluye. Esto se los voy a contar porque lo pueden aprovechar y se pueden anotar. Es de forma gratuita, tienen ciclos de cine, tienen muestras y exposiciones para recorrer, talleres, clases de teatro, de baile. Así que, bueno, tienen que meterse en la página que es bcn.gov.ar y ahí van a encontrar toda la información que desarrollan en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pero ahora nos vamos a ir a otro tema, un tema que está muy vinculado a la Dirección General de Cultura y Museos de la Cámara de Diputados de la Nación. Y en este momento detrás de cámara tenemos a equipo justamente de museos de la Dirección General de Cultura, que está presente porque vamos a entrevistar a una gran escultora, una escultora que tiene reconocimientos, reconocimientos del Fondo Nacional de las Artes, que ha expuesto en diferentes espacios. Está con nosotros Lucía Pacenza. Y, bueno, primero buenas noches, Lucía. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, qué lindo que es tenerte en el programa. Bueno, muy agradable para mí también. Y además, bueno, venís de exponer el lenguaje de las formas en el Congreso de la Nación. Estoy exponiendo, sí, sí. Así es. Quiero que primero hablemos un poco de esta exposición. De esta exposición. Totalmente. ¿Cuál es el eje de la muestra? Mirá, el eje de esta muestra es un poquito un recorrido por mi obra. Sí. Que se caracteriza mucho por la escultura en mármol, por un lado. Y por el otro lado, el fuerte de mi obra es la escultura urbana. Sí. Pero en el transcurso de mi vida he hecho diferentes, he trabajado con diferentes materiales. Veo que están mostrando... Estamos mostrando imágenes de... Desde algunas que son anteriores, como las maderas, y estas que son de chapa, pintadas con los autos. Sí. Y están los bocetos de las obras, ahí veo que tenemos los bocetos de las obras monumentales. Claro. Bueno, acá está el monumento a los 400 años de Buenos Aires, que está ubicado en Libertador y Hudaondo. Un lugar emblemático, porque Sentry es un lugar científico por donde circula muchísima gente. Muchísima gente. Muchísima gente, sobre todo los fines de semana, ¿no? Todo el año, porque está cerca de la cancha de River. Por eso. Y está frente al tiro federal. Claro. Está ubicado, claro, en un lugar que es de mucha circulación. De mucha circulación. De mucha circulación. Lucía, si querés, tenés un vasito de agua en la mesa. Bueno, está en la Avenida Libertador. En la Avenida Libertador. Yo te voy a preguntar también, bueno, sobre la muestra. Recién estabas contando que estás exponiendo con esculturas en mármol, pero que también trabajás con otro tipo de materiales. Claro. Y ahí te quería preguntar, ¿qué diferentes dificultades tiene trabajar cada material? Me imagino que debe ser muy distinto trabajar la madera o el metal que trabajar el mármol. Y todo es distinto. Pero, mira, el metal para mí es lo más fácil porque hago bocetos en arcilla o en yeso y se los doy a un pasador, a un herrero, que es el técnico que los lleva a las escalas. Y ahí te vemos trabajando en acción. Bueno, eso es que estoy trabajando mármol. Sí. Bueno, el mármol es el más difícil de trabajar, es más difícil que la madera. La madera, trabajar la madera es como un prolegómeno de cómo se puede tallar el mármol. Sí. En realidad, son dos formas distintas porque vos, con el mármol o la madera, tenés el bloque y vas de afuera para adentro. Sí. Vas sacando material. En cambio, en las obras que son ahora... No, vas como tallando, hablando mal y pronto. No, no como tallando, tallando. Vas, sí, sacando el material. Claro. Por ejemplo, esto es otra forma de trabajo que es una escultura hecha en bronce. Sí. ¿Y cómo se hace? Se hace en arcilla con un alma de telgopor, por el tamaño. Este es el original del monumento al bandoneón. Ahí estás graficando el bandoneón. Estoy trabajando sobre el original. Esto es telgopor, está recubierto con arcilla. Sí. Entonces, ahí se va tallando y se va dando la forma. Sí. Y después viene el otro material. Y después viene la fundición. Claro. A esto le hacen un molde en yeso. El molde en yeso se vacía con bronce. Ese ya es un trabajo que lo hace la fundición. Claro, pero es un trabajo que requiere de muchas etapas también. Muchas etapas. Muchísimas, sí. Y requiere de la ayuda del especialista. O sea, de la fundición, en este caso, el de las chapas, el del herrero. Sí. Y los mármoles en general los trabajaba yo personalmente. Los que son más grandes, que no han podido venir acá, que son pesadísimos, en alguno he tenido ayudante. Y la última de las obras que hice en mármol, que es monumental, que tiene tres metros de alto. Eso, también el tamaño, ¿no? Porque una cosa es trabajar sobre una pieza pequeña, que tal vez es más fácil manejar el material. Pero, ¿qué pasa cuando las dimensiones son de tres metros de altura? Están los ayudantes, los pasadores. Hay gente especializada en tomar el boceto, ampliarlo y pasarlo. Claro. La última se hizo así en un taller de un escultor, que tiene un gran taller, donde hace también trabajos de pasado a escala. Claro, a las grandes dimensiones, ¿no? A grandes escalas. No veo la obra que está en la Universidad de San Martín, en el campus de la universidad, que sería, creo que, esta que pasa ahí. La que estamos viendo ahora. Ahí está, perfecto. No, esta no es. Este es el monumento al tango. Este es el monumento. Es el monumento, en realidad es el monumento, llamaron a concurso para un monumento al bandoneón. Al bandoneón. Yo pensé, qué ridículo. ¿Cómo van a llamar? Pero después pensé, no, me voy a presentar, porque estaban muy bien las bases y creo que la obra que está en la calle tiene que ir vía concurso. No cualquiera puede poner lo que quiere en la calle, porque después es un desastre. Claro, es un espacio público. De las obras que tenés en la vía pública, ¿no? Recién hablábamos de monumentos que están en el labanto. El monumento a los 400 años. Exactamente. Del año 1980. Ese tiene 10 metros, pero ese lo hice con la asistencia de un arquitecto. Sí. El arquitecto Carlos del Franco hizo estudio que hicieron la parte de edificación. De ingeniería, ¿no? También. Y también de ingeniería, sí. Digo, porque para que se sostenga, cuando tiene varios metros de altura, debe tener que tener... Posiblemente, la escultura urbana tiene que tener asistencia. Claro. A no ser que uno al mismo tiempo sea arquitecto, ingeniero y no da. Claro, va a varias... No es mi caso. Pero es la posibilidad que tiene el escultor de asociarse con otra gente que tenga la técnica para hacerlo. Daya, me gustaría meternos en un ratito en lo que es el trabajo en equipo. Pero también te quiero preguntar, porque vos exponés no solo en la ciudad de Buenos Aires, también exponés en otros países, en Australia. Mirá. ¿Cuál es...? Sí. En Australia, por ejemplo, fui invitada por la Universidad Nacional de Australia. Hacían una selección de 12 personas, gente de arte de Australia, directores de museos, etcétera, así como hicieron con la Universidad Nacional de San Martín. Claro. Yo fui invitada, en ese momento era la única mujer, después hubo otra, por un grupo de 20 personas que seleccionaron los que le parecían los mejores escultores. Entonces, invitaron a presentar un proyecto. Claro. Y en Australia también. Así fue que presenté un proyecto y me eligieron para hacer la escultura. ¿Y en qué espacio quedó esa escultura? Mirá, esa escultura no la volví a ver, lamentablemente, pero está en un lugar muy hermoso, porque si vos ves la foto, está frente a un lago, que parece un lugar muy natural, pero está en el centro de la ciudad de Canberra, porque es un lago artificial. Y está justo frente al Museo Nacional de Australia. ¿Museo Nacional de Australia? Sí. Canberra no es la ciudad más importante, porque tenemos Cidna y hay otras hermosísimas, pero ahí va todo el mundo, todo australiano pasa, porque está el centro cívico, está el parlamento y todo, están todas las autoridades, y está esta gran universidad que abarca, pero kilómetros y kilómetros. Tiene su parque de escultura nacional e internacional también. Y como artista, te quiero preguntar también, ¿qué es como artista llegar a recibir este tipo de reconocimientos? Porque es un reconocimiento importante poder exponer también en otros países, que se aprecie el trabajo, el arte que uno realiza, y también no solo a nivel exposición, sino también el año pasado recibiste un reconocimiento muy importante del Fondo Nacional de las Artes por tu aporte al arte contemporáneo. El premio trayectoria. Exacto, sí. En realidad eso me sorprendió, porque me llamaron. Además, realmente, yo nunca me di cuenta, pero yo en cierta forma soy una precursora, porque yo tengo 81 años. Ah, pero estás impecable, Lucía. Y hace tanto tiempo que hago escultura, y realmente, cuando nadie hablaba de, qué sé yo, de ciertas, del paisaje y todo, mis esculturas hablaban del paisaje. Hablaban de la naturaleza. Yo nunca lo hice a propósito, pero en toda mi obra, en las distintas épocas, tengo el feeling del momento, de lo que está pasando. ¿Tu fuente de inspiración siempre fue la naturaleza? Siempre fue la realidad. No, no siempre. No, porque tengo unas obras anteriores que reflejaban. Tienen que ver con la época. Una época dura de los años 60, 70, donde después te das cuenta, no es algo intencional, pero la obra se fragmentó, tenía fragmentos como figurativos. Después vino la serie El Observador. Y son obras que van según la época. Sí. Y bueno, en realidad siempre hay algo que hace que sean reconocibles, como de mi mano, ¿no? Claro. Lucía, ¿y qué es lo que te depara ahora? ¿Cuáles son tus proyectos? Ah, bueno. Además de esta exposición en el Congreso de la Nación. Hay cosas que tengo sin mostrar, inéditas, ¿no? Yo durante la pandemia, como todo el mundo, me quedé encerrada. Claro. Y mi proyecto, es decir, dentro de lo que podía, no podía salir a comprar material, no podemos salir de las casas, no se podía salir, claro. Entonces con lo que había en casa, empecé a construir con cajitas de remedios, armarlas, llenarlas de yeso, después sacarle el yeso y formar... ¿Esta es la obra de arte que realizaste con las cajitas de remedio? Sí. Ah, es impresionante. Por el conjunto, son como ciudades, ¿no? La idea es que son ciudades, está la ciudad blanca, que es esta, sería esta, después tengo la ciudad de acrílico, después tengo otra ciudad toda de mármol finito, que es ciudad elevada, y algunas he mostrado, pero ahora mi idea es mostrarlas todas juntas. Y ciudades pandémicas también, ¿no? Porque... Totalmente. Son ciudades que... Este, por ejemplo, es una ciudad donde está... En las ciudades... En mis ciudades no hay espacios verdes. Claro. No hay puertas ni ventanas. Es la incomunicación total. Hay una gris que es todavía más... Más cerrada. Más cerrada. Sí. Es fácil de interpretar. Y hay una de las obras que está acá, en el Congreso, que eligieron las curadoras, tenerlas como una muestra de cómo llego de materiales tan pesados a una cosa tal leve. Claro. Porque ya en el fondo de cuando... ¿Viste? Cuando el fondo del tarro que ya no te queda, no me quedaba material para trabajar. Y empecé a usar las cajitas de los CDs. Mira. Entonces hice las casas de la pandemia, que hay una de esas que está expuesta acá. Ahí puede ser esta. Puede ser esta. Estamos viendo en este momento, ¿no? Es algo que es como... Son traslúcidas, ¿viste? Pero están trabajadas de forma de que haya partes que no son. Ahora, qué creatividad, ¿no? Esto de ver, bueno, qué es lo que tengo en mi casa. Estamos en pandemia. Sí, porque es como que te sale el monstruo y decís, no, tengo que seguir... Tengo... ¿Qué puedo hacer? Claro. Lucía, yo te agradezco muchísimo por esta entrevista. La verdad que es un placer hablar con vos. Y aparte, me encantaría que nos transmitieras un poco de esta creatividad de poder con los recursos que uno tiene alrededor por crear algo tan bello. Así que muchas gracias por participar en Todo Cultura. No, gracias a vos. Gracias. Te invito a que escuches una recomendación. Nosotros tenemos una sección en el programa donde los diputados y diputadas nos recomiendan propuestas culturales de la provincia que representan. Ah, qué bien. Así que te voy a contar el diputado que nos recomienda hoy es Roberto Mirabella, él es diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe. Así que vamos a ver qué nos cuenta sobre Santa Fe. La provincia de Santa Fe es el motor productivo de la Argentina, pero también es el motor cultural de la Argentina y el motor deportivo de la Argentina. Si querés visitar Santa Fe tenés casi 800 kilómetros del río Paraná con la hermosura que nos dio nuestra tierra, nuestro río. Si querés visitar el interior hay mucho turismo rural, tenemos los mejores quesos y los mejores chorizos de la Argentina. también frutas, mermeladas, dulce de leche, alfajor santafesino, cerveza, hasta tenemos diez bodegas hoy que producen vino. Santa Fe es el motor deportivo del país. De ahí, hoy, nuestros emblemas conducen a la selección nacional. Messi, Di María, Lo Celso, el técnico Scaloni, Armani, son todos de ahí, de nuestra provincia. Tenía que haber tocado para atrás, pero mirá a Messi ahora, ¿por qué no? La frutilla del postre puede ser. ¡Messi, brazo! ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡El mejor del mundo era la frutilla del postre! ¡Apareció la pulga, la clavó en el ángulo! ¡Parece explotar el estadio en mil pedazos! ¡Qué suerte que sos argentino! ¡Pulga, querido! ¡Qué manera de disfrutarte! Queremos mucho a Santa Fe. Te recomiendo al escritor Juan José Saer, la novela La Grande. O el último que recibió el premio, Santiago Alacia, no es lo suficiente. Una novela preciosa. Y si querés escuchar música, te recomiendo a la Trova Rosarina, a Baglieto, a Goldín, a Lalo de los Santos, Silvina Garré, a Bonicio, a Van der Mole. Padre las banderas y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra que se va. Te recomiendo a Lito Nevi, y a Terrecolindo a Fito Páez. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Y si querés ir un día a ver deportes, está NULS, está Central, está Unión, está Colón, en Santa Fe, está Atlético de Rafaela. Hay una gran cantidad de deportistas y de deporte que nos hacen grande. Por ejemplo, el automovilismo en la ciudad de Rafaela. Así que Santa Fe, motor productivo, motor cultural, motor deportivo. Visita, visita la provincia de Santa Fe. Porque soy de Santa Fe. Bueno, recién estábamos hablando con Lucía Pacenza que está exponiendo en el Congreso de la Nación y nos dejó, miren lo que es este libro de Lucía Pacenza. Lo editó en el año 2020. Este libro lo pueden conseguir en el Museo Nacional de Bellas Artes. Un libro que contiene la obra de Lucía Pacenza. Recién estuvimos conversando con ella y acá pueden conocer toda su trayectoria en el Museo Nacional de Bellas Artes. Lo pueden conseguir. Yo me lo llevo a casa, lo voy a leer, pero antes tenemos... Vamos a seguir hablando de arte. No, 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 vamos a cambiar de tema. Estamos muy metidos, metidísimos. ¿Por qué? Porque hay varias muestras en el Congreso de la Nación. Hay una muestra bellísima, pero hermosa, que se llama Efímeras. Es una muestra que está expuesta en el anexo del Congreso de la Nación. Vos podés venir con tu documento en mano, te acercás a la avenida Rivadavia entre Riobamba y Callao y podés ingresar, pasás a la recepción con documento, ya podés disfrutar de las propuestas culturales que hay. Esta muestra Efímeras es una muestra sobre bordado, sobre fotografías. Son varias artistas las que integran esta exposición y tenemos a dos de sus protagonistas. Ahora sí que les voy a dar la bienvenida porque están con nosotros Patricia Zaporiti y también Mariela Van Liedder. ¿Lo pronuncié bien? ¿La apellida? Ah, ya. Está bien, está bien. Bueno, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Muy bien. Qué lindo y qué bello que es lo que están exponiendo. Primero, las quiero felicitar y a los que se acerquen a verlo van a entender por qué lo digo. ¿Cómo se crea este grupo de talentosos artistas que está exponiendo hoy en el Congreso de la Nación? En la Casa de las Leyes. Esta muestra tiene origen en un taller que hicimos que propuso una artista brasileña que borda sobre fotografía que es Aline Brandt y gestiona sus talleres una argentina que vive en San Pablo que también es bordadora textil que es unisomántico y ella convocó a hacer este taller que se llamaba experimentaciones y observaciones, ¿no? Exacto. Y, bueno, ahí empezamos en mayo del 2020 un grupo entre brasileñas y argentinas. Esto, plena pandemia. Pleno cierre. Vamos a decirlo por el 20 de marzo. Fue que se cerró todo. Sí. También chilenas. Después se sumó Peti Ahumada desde Chile. Y española también. Y tuvimos una chica española también que hacía el curso con nosotros y así empezamos a generar nuestras fotos bordadas que es la técnica de Aline. Fotos bordadas. Sí. Y, a ver, yo quiero preguntar también cómo llegan a este arte de las fotos bordadas porque es algo que por lo menos es la primera vez que yo lo veo gracias a las muestras que llevó a cabo la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados. Pero, ¿cómo llegan? ¿Por qué? Porque yo sé, por ejemplo, Patricia, vos también sos abogada. Yo soy abogada. En tu caso, Mariela, ¿cómo llegás al bordado en fotografía? Después de siempre estar ligada al arte, hice mucha escultura, tallado de madera, un montón, pinté, hice las escuelas, varias escuelas y varias exposiciones, qué sé yo, llegué al bordado un poco por casualidad porque siempre me encantó bordar pero, nada, había quedado ya lejos en el tiempo, alguna incursión con mis madres o mi abuela y todo eso, pero nada, el golpe, no sé cómo me cayó, vi una foto intervenida y me pareció tan interesante porque también me gusta la fotografía. Bueno, cualquier artista es un buen fotógrafo como digo yo, porque tiene que tener el ojo así que y después me pareció muy interesante intervenir la fotografía. Qué lindo lo que contabas recién, que también descubriste esto, a ver, el bordado lo conocías tal vez de forma artesanal o por tu mamá, pero me imagino la emotividad que te debe dar estar trabajando en un arte que también, a ver, inconscientemente remite a una etapa de tu vida. Sí, por supuesto, por supuesto, no solo a mi etapa de mi vida sino representa yo creo que muchísimo del sentir de la mujer y toda esa historia y de la herencia y de las manos y de la ser. y la verdad que sí y me encantó la conjunción y resignificar las fotos y no sé, me pareció un mundo nuevo y apasionante. Bueno, ahora sí. Estamos viendo algunas imágenes de la muestra de las distintas obras y bueno, Patricia, te quiero saber también cómo llegás vos al bordado en fotografía. De las leyes al bordado en fotografía. Quiero conocer ese trayecto. Yo en realidad para mí el arte siempre fue un pendiente. Yo quise en algún momento cuando estaba terminando el secundario hacer la carrera de arte pero bueno, provengo de una familia de padres universitarios, profesionales y querían que sus hijos fuéramos a la universidad así que elegí la carrera de derecho pero siempre pinté. Yo pinto desde muy chiquita. Y haces expuesto en varios países también. Ya vamos a hablar de eso. Pintaba, de chica pintaba, pinté hasta que nació mi hija ahí por un tema de salud de ella yo no podía pintar en casa así que abandoné totalmente y cuando Sofi ya se puso grande y se empezó a independizar de la necesidad de mamá y se fue de intercambio a Alemania yo decidí que ese verano que la extrañaba mucho iba a arrancar con algo que había dejado cuando ella nació y así empecé a hacer textil a bordar a tejer a volver como decía Mariela mucho de lo que hemos aprendido en casa porque yo tejía crochet con mi abuela aprendí a bordar con mis abuelas y con mi madre con lo cual Es una tradición que se va pasando de generación en generación es muy doméstico por eso lo que decía Mariela es muy de las mujeres de lo que se enseñaba de chicas de lo que te enseñaban en el colegio nosotros teníamos artes plásticas artes prácticas o no sé cómo se llamaban que te enseñaban a bordar a tejer y la verdad que como modo de expresión el textil a mí me llamó mucho la atención me gusta mucho y hace un tiempo atrás con una amiga nos fuimos a San Pablo a tomar un taller de fin de semana con Aline porque me llamaba mucho el tema de bordar sobre fotografías y bueno con este curso que hicimos juntas empecé a bordar también fotos que sacaba yo eso iba a preguntar cómo era el proceso también de las fotografías y las fotografías las toman ustedes y la fotografía es un disparador tal vez para la inspiración cuando incursionamos eran las fotografías que nos propiciaba Aline que nos daba temas y trataba de motivarnos fotos de ella que también es una gran fotógrafa y después lo lindo fue empezar a sacar nuestras propias fotos y a empezar en nuestros procesos y todo eso y como artistas que trabajaron con diferentes técnicas con diferentes formatos vamos a decir o géneros del arte ¿cómo pueden distinguir lo que es el trabajar el bordado en foto con tal vez otro tipo de arte que hicieron anteriormente? Bueno yo pienso digo la dedicación que uno tiene no sé yo pienso en el bordado y en el trabajo que requiere tiempo tiene un tiempo de mucho de elaboración como si enfrentas cualquier trabajo tiene un proceso claro pienso que es similar de pensar de pensar una idea de procesarla de ver cómo podés hacerla pero después en la ejecución y sí es lento muy lento claro todo el bordado es lento por eso lleva y más que nada en fotografía también porque se te rompe si no la fotografía tienes que ir de un lado dar la vuelta ir del otro es como este en muchos casos tenés que agujerear la técnica que utilizan entonces es el crochet la técnica no eso es crochet es tejido esto es bordado con aguja yo estoy viendo Patricia no sé capaz que no y le estoy pifiando pero el collar que tenés el collar es de una gran joyera que ambas dos queremos mucho que tiene también como un crochet yo uso esto en realidad es un collar hecho por Gabriela Horvat que es una gran joyera argentina es un collar textil claro igual que la pulsera pero no esto es un coiling es otra técnica totalmente distinta bueno pero estamos hablando también de las diferentes formas que tiene el arte textil por supuesto en la joyería también en lo que son las esculturas en las obras hay escultura textil también bueno yo a ver el tiempo en la tele ustedes saben que es tirano es súper veloz nos vamos a ir un corte en breve y yo quiero agradecerles haber estado acá en el piso y también felicitarlas de nuevo porque es bellísima la muestra y es un arte que no conocía el del bordado sobre fotografías así que muchísimas gracias gracias a vos muchísimas gracias por la invitación bueno y ustedes que están del otro lado no se vayan porque vamos a ir a un corte y enseguida volvemos volvemos con música con Carolina Ovejero así que los y las espero bueno y ahora sí como les había anticipado está con nosotros Carolina Ovejero ella es música es etnomusicóloga también es museóloga ya vamos a hablar de esta profesión ¿no? cómo se desarrolla cómo se ejerce Carolina primero bueno bienvenida buenas noches ¿cómo estás? bien muchas gracias por la invitación y sí me siento muy bien no sé si como en casa pero muy bien bueno es la idea esta es una charla de living la idea es que te sientas amena es como café de por medio bueno agua hoy de por medio para hablar un poco sobre la actividad que se desarrolló también con la biblioteca de la Nación de la Cámara de Diputados de la Nación porque hicieron una actividad muy linda donde participó un corocón vos estuviste formando parte de esta actividad con tu profesión que ahora me quiero meter primero en detalle a que nos cuentes cuando uno habla de etnomusicología ¿no? ¿a qué nos estamos refiriendo? además bueno me imagino que tiene que ver con la etnia pero ¿cómo lo vinculás con la música? bueno la etnomusicología es una disciplina es una carrera hermosa en principio y es justamente una disciplina que estudia hace análisis e investigaciones musicales con respecto a las diversas prácticas musicales la música no solo en sí misma sino la música en todo su contexto sociocultural ¿no? atravesada la música en el hombre la música en la cultura y la música como cultura también y de ahí se disparan miles de ramas para poder estudiar o entender las músicas y ese contexto la función de la música en una sociedad en una comunidad a partir de estos estudios e investigaciones bueno de hecho vos estás como coordinadora de esta carrera dentro del Conservatorio Manuel de Falla que es uno de los conservatorios musicales más destacados que tenemos en el país y te quiero preguntar entonces sobre el evento la actividad que realizaron en la biblioteca porque el título decía diálogos musicales hacia el sendero intercultural un concierto en la biblioteca del Congreso de la Nación hubo un coro presente quiero que me cuentes un poco de qué se trató el evento bueno el evento fue maravilloso fue transformador fue algo histórico para el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla que recién mencionabas uno de los más reconocidos y la verdad es que la carrera comienza a funcionar en el Conservatorio en el año 88 por supuesto que fue que fue dinamizándose todos los planes la currícula evolucionando evolucionando claro y la verdad que para nosotras fue un aprendizaje fue una vibra hermosa poder haber tenido la oportunidad de recibir al coro a la asociación coral polifónica de resistencia chaco el coro com chelalapi lo recibimos toda la semana pasada de lunes lo recibimos y el viernes fue la despedida o sea nosotros como carrera de etnomusicología fuimos convocadas por el equipo directivo que la organización digamos estuvo fundamentalmente estuvo Teresa Curó que es la vicedirectora del conservatorio y ella muy amablemente muy generosamente nos invita nos convoca para organizar un poco esta avenida claro así que bueno fue algo un sueño que empezó como a materializarse y la verdad que fue enorme haberlos recibido al coro y organizamos fue un acuerdo entre instituciones entre esta asociación polifónica coral y el conservatorio y y aparte bueno yo digo con un coro que tiene reconocimientos es histórico este año cumplían 60 años así que fue muy emocionante porque todos los encuentros fueron muy emotivos y el miércoles se realizó esta muestra que mencionas se realizó acá en la biblioteca del congreso así que también muy agradecidos como institución este encuentro intercultural justamente un intercambio entre el coro de la biblioteca con el coro com así que bueno fue como un recibimiento musical se reciben con las músicas que se hacen en cada espacio y ellos también nos brindaron su sabiduría sus saberes y sus músicas vamos a contarle también al televidente que están del otro lado escuchando porque el coro intercultural también es un coro que lo que hace es mostrar todos los a ver la música que tenemos a lo largo y a lo ancho del país la música que tenemos desde siempre desde siempre nuestros orígenes exactamente cómo se cómo se estudia esto en en la etnomusicología cómo se aborda cómo se aborda y bueno todas digamos todas las materias las cátedras que están disponibles en el plan de estudio lo digo vos como etnomusicóloga ¿no? ¿cómo haces este acercamiento hacia la música originaria? la verdad que es como delicado ¿no? no es no 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 es lo mismo acercarnos a una comunidad más citadina urbana que con las comunidades originarias ¿no? que tanto que tanta deuda le debemos que tanto este respeto nos inspiran este y históricamente fueron comunidades invisibilizadas ahí está hermosa esta Griselda este bueno y todos toda la compañía que vino son hermosos la verdad son hermosos y bueno el acercamiento siempre es a partir del respeto por las diversidades por sus músicas por una apertura de a ver qué es lo que ellos tienen para enseñarnos ¿no? por lo menos ese es desde mi mirada ¿no? mi punto de vista como que tenemos un montón para aprender desde una fibra una sensibilidad que parece como que perdimos en el tiempo entonces ellos nos vuelven a conectar con esta cuestión de la naturaleza del respeto de los ancestros de estas cuestiones simbólicas que no teníamos en cuenta o que tal vez no tenemos en cuenta en otras músicas y que otras músicas se abordan desde otras perspectivas o desde otras miradas y aparte creo que también hay que considerarlo como una música que no solo es un abordaje musical ¿no? es un abordaje cultural un abordaje cultural que también promueve la igualdad que promueve la tolerancia como vos decías ¿no? también hacer este recorrido hacia yo no voy a decir solo hacia los orígenes porque también es una música súper actual y súper vigente exactamente el tema es que tiene que llegar también a todos los puntos del país ¿no? no solo una música que tal vez puede ser originaria o característica de Chaco pero que puede llegar perfectamente así digo hablando no sé como el tango que se escucha acá se escucha en otros países y nos representa en otros países a nivel internacional también ¿por qué el coro? o sea el coro también nos representa exactamente entiendo que también ha viajado a otros países representándonos culturalmente sí y el año que viene van a viajar a París y no me acuerdo a qué más a qué más lugar a qué otro lugar pero la verdad que ellos es lo que vos decís o sea no es la música como apartado o fraccionado de sus vidas la música es parte de su cotidiano parte de sus rituales parte de esto de la transmisión no tienen una formación no hay una formación académica que les permita cantar o no cantar o ser espectadores la música es algo compartido en comunidad y eso fundamental digamos eso que es medular para ellos que ya lo tienen me parece que de ahí tenemos que empezar a estirar la madeja y decir bueno de acá de esta construcción conjunta colectiva solidaria tenemos de esta pluralidad diversidad y respetos donde tenemos que partir para investigar y cómo ves que es el vínculo con el público qué es lo que sucede cuando se dan estos conciertos qué es lo que notas se genera una una energía como muy especial es muy está toda la gente está muy sensibilizada en general mucha gente se emociona de verlos y es muy emotivo el encuentro es emocionante entonces todas las respuestas o la repercusión los comentarios que nos llegaban justamente estaban relacionados con esta cuestión de cuánto para aprender o lo emotivo que era todos estábamos emocionados y emocionadas llorando por lo que estaba sucediendo esta cuestión histórica estaban a flor de piel a flor de piel con todas las emociones exactamente sí esa es la palabra bueno yo quiero vivir eso en breve porque a mí me anticiparon no sé si es así ahora me lo vas a confirmar vos caro me anticiparon que que ibas a cantar al cierre del programa te estás enterando ¿te estás enterando ahora o ya lo sabías? ya lo sabía no es mi fuerte este este yo soy nada soy más este prefiero quedarme en un escritorio este pero bueno sí este me animo me animo un poquito no en lenguas pero sí voy a hacer algo oberito no sé si es una canción litoraleña un fragmentito chiquitito este mi papá me decía ¿no? que las chacareras en Santiago del Estero se llamaban oberitas esas chacareras que las mechaban con un en castellano con un poquito de quichua este bueno entonces en esta canción aparecen algunas algunas pintitas este que tienen que ver con lo guaranítico este pero no es en lenguas bueno claro entonces yo lo que voy a hacer es me voy a despedir a ustedes los voy a ver el próximo miércoles a las 23 horas pero también me quiero despedir con Caro Ovejero cantando en vivo así que gracias Caro gracias por estar acá muchísimas gracias a ustedes por este espacio y bueno por ser tan amables con este recibimiento y ahora queremos escuchar queremos conocer lo que nos vas a interpretar bueno se llama Recuerdos de Ipacaray una canción muy conocida y bueno me tomo el atrevimiento de cantar un fragmentito una noche tibia nos conocimos junto al agua agua azul de Ipacaray tú cantabas triste por el camino viejas melodías en Guaraní y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor y en la noche hermosa de pleniluño de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias nos da el amor muy bien caro caro ovejero y aparte te bancaste una capela te agradezco muchísimo nos tenemos que despedir nos vamos nos vamos y nos vemos el próximo miércoles a las 23 horas en Toda Cultura en DTV hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.